¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero y agente productor CNB matriculado. En este capítulo les quiero comentar respecto a diferentes cuestiones que fueron llevando la vida, en el cual yo hace un tiempo había hecho un video respecto de asesor financiero, cómo ejercer la profesión acá en Argentina, en el cual invertir online. Yo hace mucho tiempo que vengo trabajando con ellos y, bueno, después de este video que había abierto, me consultaron si quería dar una charla respecto a todos los agentes productores, como van a poder ver acá, Escuela de Productores, si quería dar una charla sobre la profesión en sí. Antes de dar el examen o cuestiones similares, estuve a cargo de preparar un webinar para todos aquellos que fueron presentes desde el curso, en el cual hablé de diferentes cuestiones de la profesión. Y la verdad que fue un placer, un lujo poder trabajar con Invertir Online. Quiero agradecerle más que nada a todo el equipo, principalmente a Vanessa, a Denise y a Santiago, que también estuvo presente en el webinar, en el cual es un lujo poder trabajar con Invertir Online. Siempre hay un espacio de diálogo y un oído para poder escuchar todas nuestras necesidades, nos consultan y siempre van para adelante. Así que, bueno, les quería comentar respecto de esto. Fue una charla completamente atractiva. Les voy a dejar un video para que puedan ver una parte de todos los temas que estuve tocando, desde cuestiones de inicios de la profesión hasta tratamiento impositivo de todos los instrumentos que se manejan en la bolsa. Como así también, cómo empezar a plantear diferentes cuestiones a tener en cuenta para el perfil de nuevos clientes e inversores. Excelente. Bueno, ahora sí, entonces, damos comienzo a este evento de la Escuela de Productores que tenemos preparado para el día de hoy. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Les doy la bienvenida. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Vanessa Guardia. Yo soy líder de la unidad de productores bursátil de IOL. En el día de hoy preparamos un evento especial donde nos va a acompañar Patricio Piagio. Patricio es agente productor matriculado ante CNB. También es uno de los agentes vinculados a IOL. Y bueno, hoy preparó este espacio donde nos va a compartir cuáles son los primeros pasos que hay que tener en cuenta cuando nos dedicamos o nos enfocamos para ser agentes productores. También me acompaña Santiago Castro. Santiago es analista de la unidad de productores. Así que bueno, la idea es empezar a resolver todas aquellas dudas, tips, recomendaciones que hay que tener en cuenta para cuando quieran empezar a convertirse y matricularse y actuar como agentes productores. Dicho esto, Patricio, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio. La verdad que estamos muy contentos de tenerte. Así que te doy la bienvenida. Entiendo que me siguen escuchando y si no, nos van avisando por el chat. Bueno, muchas gracias Vanessa por el espacio. Así que bueno, nada. Ahora vamos a ir comenzando con el webinar. Un lujo poder estar acá. Excelente. Bueno, mientras tanto, simplemente avisarles, vayan haciendo las preguntas que ustedes quieran y dejamos los últimos minutos para evacuar todas las dudas, todas las consultas que surjan. Excelente. Muy bien. Ahora sí, Patricio, te damos tu espacio y tu lugar, así que podés comenzar. Gracias. Bueno, perfecto chicos. Vamos a comenzar con la presentación. Comenzando con la misma, bueno, bienvenidos a este webinar. Es un lujo poder estar acá. Antes de comenzar, le quiero dar las gracias a Denis y a Vanessa por tenerme en cuenta. Espero que puedan disfrutarlo. La verdad que cuando me contactaron fue una gran alegría. Y poder transmitirle todos estos conocimientos, tips, consejos como para poder empezar la profesión le van a ser de gran utilidad, tanto casos prácticos como teóricos. Así que bueno, espero estar a la altura de la situación y que lo disfruten tanto como yo. Así que la verdad que fue un lujo y un placer poder realizarlo. Y quiero que sepan que todavía siguen necesitándose desarrollar a nivel nacional la cuestión de financiera bursátil en Argentina y el rol de la gente productor es muy importante. Por eso la verdad que me llena de orgullo que me hayan tenido en cuenta para poder estar a cargo del mismo. Y actualmente estamos trabajando para seguir mejorándolo el curso. Siempre hay cuestiones a trabajar y la verdad que ahora estar trabajando con ellos la verdad que está muy bueno, es muy lindo. Y siempre hay un espacio de diálogo y un oído por parte de InvertieronLine para escucharlos a todos los nuevos asesores y agentes productores que quieran empezar a trabajar de la profesión. Así que sigan empujando, siganle dando para adelante para ser agentes productores, asesores matriculados. Que hay espacio y hay oportunidades. Y cerrando este video, espero que les haya gustado y servido. Desde ya muchas gracias. Espero que nos veamos en un próximo programa. Gracias.